Cuando Cristo murió, hundido en el pecado Y muy perdido, su mano me extendió Y mi alma rescató del pecado Por eso ahora le canto a mi Señor y a mi Rey Porque Él me perdonó y mi alma limpió Con su sangre preciosa mi alma santificó Porque Él me perdonó y mi alma limpió Con su sangre preciosa mi alma santificó Por eso ahora yo le canto a mi Señor Cantando muy alegre Porque Él me dio la paz que no pude encontrar En este mundo jamás Por eso ahora yo le canto a mi Señor y a mi Rey Porque Él me perdonó y mi alma limpió Con su sangre preciosa mi alma santificó Porque Él me perdonó y mi alma limpió Con su sangre preciosa mi alma santificó Cuando te sientas cansado y triste Y a devagar en este mundo Ven a Jesús, el Salvador No tardes más, vil pecador Porque la paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios es vida eterna Porque la paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios es vida eterna Más la dádiva de Dios es vida eterna Más la dádiva de Dios es vida eterna Hoy es tu día de salvación Ya no rechaces el amor de Cristo Porque tu vida tiene mucho valor Ya no dejas que el diablo te engañe Porque sin Cristo mi instrucción es tu destino Pero mi amigo Jesús Lo que te espera es la vida nueva Dale tu vida Pues dale tu corazón Dale tu ser Toda tu vida Y tú verás que todo se renueva Dale tu vida Pues dale tu corazón Dale tu ser Toda tu vida Yo te presento El plan de salvación Hoy es tu día de salvación Ya no rechaces el amor de Cristo Porque tu vida tiene mucho valor Ya no dejas que el diablo te engañe Porque sin Cristo mi instrucción es tu destino Pero mi amigo Jesús Pero mi amigo Jesús Lo que te espera es la vida nueva Dale tu vida Pues dale tu corazón Dale tu ser Toda tu vida Y tú verás que todo se renueva Dale tu vida Pues dale tu corazón Dale tu ser Toda tu vida Y tú verás que todo se renueva 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 En edad Ayúdame Ayúdame Señor Ayúdame Ayúdame Y yo quiero estar mi Señor Un día quiero estar, mi Señor En el mundo no hay temor De que un día tú volverás Las señales se están cumpliendo Y el tiempo se acerca ya Nación contra nación Vuelo contra reino Y habrá pestes y hambres Terremoto en diferentes lugares Y todo esto será, será El principio de dolores Jesucristo, Él volverá Y yo me voy con Él Y todo esto será, será El principio de dolores Jesucristo, Él volverá Y yo me voy con Él En el mundo no hay temor De que un día tú volverás Las señales se están cumpliendo Y el tiempo se acerca ya Nación contra nación Reino contra reino Reino contra reino Y habrá pestes y hambres Terremoto en diferentes lugares Terremoto en diferentes lugares Y todo esto será, será El principio de dolores Jesucristo La puerta de perdón Cristo la abrió Para entrar juntos tú y yo El amor es perdonar Esto Cristo lo mostró, por el medio de su llaga y dolor, bajo su sangre tu alma liberó. Pero en aquel día nadie va a poder decir, que no oyeron de su dolor, ni mucho menos de su salvación. En una cruz su vida la entregó, el dolor de los clavos por ti se portó, una lanza en su costado, su sangre derramó, para salvarnos tu y yo. Pero en aquel día nadie va a poder decir, que no oyeron de su dolor, ni mucho menos de su salvación. La puerta del perdón, Cristo la abrió, para entrar juntos tú y yo. El amor es perdonar, esto Cristo lo mostró, por el medio de su llaga y dolor, bajo su sangre tu alma liberó. Tus palabras me sostienen, tus palabras me convierten, si dice que yo no soy nada, Sin ti sé que no hay esperanza, tú me quieres sin reserva, yo te doy mi vida entera. Yo te quiero como a nadie, tú me das la vida entera. Tus palabras me sostienen, tus palabras me convierten, si dice que yo no soy nada, Sin ti sé que no hay esperanza, sin ti sé que no hay esperanza, Tú me quieres sin reserva, yo te doy mi vida entera. Y no fuera por tu amor y tu perdón, ¿dónde estarías? Yo te quiero como a nadie, tú me das la vida entera. Tú me quieres sin reserva, yo te doy mi vida entera. Y no fuera por tu amor. Y no fuera por tu amor y tu perdón, ¿dónde estaría hoy? Yo no podré sobrevivir, nunca me has fallado, siempre me has perdonado. Te amas sin condición, yo no merezco de tu amor, gracias te doy. Y no fuera por tu amor, gracias te doy mi vida entera. Y no fuera por tu alma, pero mi mente rechazó, acepta la felicidad que desvivía entre los dos. Ahora me encuentras sola y triste, buscando regresar, de un mar de soledad, tu misericordia, que me espere en el buey para reconciliar. Y no fuera por tu amor y tu perdón, ¿dónde estaría hoy? Yo no podré sobrevivir, nunca me has fallado, siempre me has perdonado. Me amas sin condición, yo no merezco de tu amor, gracias te doy. Y terminaste mi oscuridad, con una vela hecha de pedo, olvidaste mi pasado. Sin guardar ningún rincón, borraste la inequidad, que fue la pared entre tú y yo. Ahora en medio de sus brazos, me siento lejos de miedo. Me da seguridad, abrigada en tu querer, que su gracia me conviene, debo reconocer. Si no fuera por tu amor y tu perdón, ¿dónde estaría hoy? Yo no podré sobrevivir, nunca me has fallado, siempre. Alba entera, ¿qué seré tú? Alba entera, ¿qué seré yo? Sabiendo que en aquel tiempo estaba sin Cristo. Por seguir a la vanidad, por seguir tanta falsedad, no pierdas ya más tu tiempo, ven al Señor. Tú has nacido para el Señor, tú has venido por salvación. Te digo, ven a mi Cristo, el Salvador. Volvamos a ser felices, poniendo nuestros destinos. Volvamos a ser felices en el Señor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuando te sientas cansado y triste, ya de pagar en este mundo, No, 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 no. Ven a Jesús, el Salvador, no tardes más, mil pecados. Porque la paga del pecado es muerte, más la daniva de Dios es vida eterna Porque la paga del pecado es muerte, más la daniva de Dios es vida eterna Cristo te ama y Él quiere salvarte, Él quiere darte su bendición Entrégale hoy tu corazón y Él te dará su salvación Porque la paga del pecado es muerte, más la daniva de Dios es vida eterna Porque la paga del pecado es muerte, más la daniva de Dios es vida eterna Tanto tiempo que ha pasado y todavía estás herido De aflicciones de esta vida y todavía no hay razón Él te dice venir a mí, ya no tardes en ser feliz Que toda carga y depresiones yo quitaré de tu vida Ya no llores, ya no llores Todas esas lágrimas que están en tu rostro, Él quitará Ya no llores, ya no llores Todas esas lágrimas que están en tus ojos, Él quitará Tanto tiempo que ha pasado y todavía estás herido De aflicciones de esta vida y todavía no hay razón Él te dice venir a mí, ya no tardes en ser feliz Que toda carga y depresión yo quitaré de tu vida Y ya no llores, ya no llores Todas esas lágrimas que están en tu rostro, Él quitará Música Grande es tu nombre, oh Cristo Jesús Que con tu amor tú me diste la luz Al morir en la cruz Siento en mi vida un cambio feliz Que palabras no puedan decir lo que hiciste por mí Música Música No quiero apartarme de tu lado Dame más fuerzas para servirte Mi vida, cuerpo y alma están en tus manos Puedes usarla Mi Señor Mi Señor Música Grande es tu nombre, oh Cristo Jesús Música 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 Que con tu amor tú me diste la luz Música Al morir en la cruz Música Música Siento en mi vida un cambio feliz Música Que palabras no puedan decir lo que hiciste por mí Música Música No quiero apartarme de tu lado Dame más fuerzas para servirte Música Mi vida, cuerpo y alma están en tus manos Puedes usarla Música Mi Señor Música 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 Muy dentro es por ti Domíname Jesús, tu gloria celestial Yo quiero estar tan cerca es que te pueda yo tocar Perdido sin razones, no tengo emociones en mí, en mí Pero tengo un gran sueño que me nace muy dentro, es por ti Es que no puedo dejar de pensar en ti Con tu rostro tan bello y tu alma tan linda Es que no puedo dejar de pensar en ti Con tu rostro tan bello y tu alma tan linda Y esperaré que en la mar Oh Jesús Oh Jesús ¡Gracias! 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 A la más bella de las flores Yo le canto esta canción de amor La que con pétalos de amores Tiernamente me arrulló ¿Qué sería de mi vida? Si no estuvieras tú El amor de mis amores Madre mía eres tú Tus consejos y palabras Viven hoy dentro de mí No sé cómo agradecer Lo diste todo por mí Hoy quiero cantar al mundo entero Gritaré que yo a ti te quiero Dame tus alas Que soy sincero Mi vida entregaría Por ti al cielo Mi vida entregaría Por ti al cielo Y damos La vuelta Y con sabor Casa cerrada Nadie entra ni sale Nosotros somos buenos Pero no tan adaces Hay un castillo No sé cómo decirles Hay algo muy grande Que parece invencible Todos son altos Y muy temerosos Pero el que va Pelea por nosotros Bien muchachos Dice Josué No salgan las espadas Porque pelea él Dios promete No va a fallar Y en grano sereno Encontramos la ciudad Vamos la vuelta Vamos la vuelta Vamos la vuelta Y tomamos la ciudad Esas paredes Nos asusan Esas paredes Se van a derrumbar Vamos la vuelta Vamos la vuelta Vamos la vuelta Y tomamos la ciudad Esas paredes Nos asusan Esas paredes Se van a derrumbar Par 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 Los hombres armados se van adelante, retaguardia, bocina y el arca irá Al séptimo día damos siete vueltas y en las bocinas vamos a evitar Y esta ciudad será anatema, pero su tesoro será para chumar Ahora sí, ya vino el séptimo día, el día en que sabemos que vas a ganar Contamos las vueltas que vamos a dar, dice Al séptimo día damos la vuelta, saquen el oro, saquen la plata Saquen los cubiertos, consagren los ya, toquen bocinas, peguen el grito Los muros ya cayeron, tomamos la ciudad Y dimos la vuelta, mos la vuelta, mos la vuelta y tomamos la ciudad Esas paredes nos hacen usar, esas paredes se van a derrubar Y dimos la vuelta, mos la vuelta, mos la vuelta y tomamos la ciudad Esas paredes nos hacen usar, esas paredes se van a derrubar Diga, hermano, hay motivo para celebrar Así que todo mundo con las manos arriba y gozando Dice Diga, no se da Lift your hands If you're tired of feeling lonely Lift your hands If you're tired of feeling pain Open up your heart And let Jesus take the reins Lift your hands to heaven You will never be the same Lift your hands If you're tired of feeling blue If you feel That no one cares for you Well, open up your heart And let Jesus come to you Lift your hands to heaven If you're tired of feeling blue Because I believe I can move a mountain I can make it rain In the name of Jesus I can heal the sick I can cure the lame Because I believe I can walk in water Yes, I know I can In the name of Jesus I can calm the storm If I raise my hand I can do all that Oh, yeah Because I believe Lift your hands If you're tired of feeling lonely Lift your hands If you're tired of feeling pain Well, open up your heart And let Jesus take the reins Lift your hands to heaven You will never be the same Lift your hands If you're tired of feeling blue If you feel That no one cares for you Well, open up your heart And let Jesus come to you Lift your hands to heaven If you're tired of feeling blue Because I believe I can move a mountain I can make it rain In the name of Jesus I can heal the sick I can cure the lame Because I believe I can walk in water Yes, I know I can In the name of Jesus I can calm the storm If I raise my hand I can do all that Oh, yeah Querido hermano Ten compasión Por favor Ya no condenas tu hermano Baby, denle perdón La gracia de Dios Es suficiente para ti Para toda creación Y también para el más vil pecador Ya no buscas errores en cada persona que tú encuentres Solo busca la gracia de Dios en oración constantemente Porque el amor era así Porque el amor era así No era el pecador más vil Sigue orando por el caído Y los que están lejos de Dios Cada ofensa te da a tu hermano Pide a Dios que te dé compasión Si tú no amas a tu hermano Pues tú no amas a Dios Amar a tu Pokémon Y los que están lejos de Dios Buscas errores en cada persona que tú encuentres Solo busca la gracia de Dios en oración constantemente Porque el amor era así Que era el pecador más vil Sigue orando por el caído Y los que están lejos de Dios Cada ofensa te da a tu hermano Pide a Dios que te dé compasión Si tú no amas a tu hermano Pues tú no amas a Dios Amar a tu Pokémon Y los que están lejos de Dios Y los que están lejos de Dios Ha pasado tanto tiempo Sé que tus ojos están Ya cansados de llorar Y tus brazos y rodillas Tienen huellas de pedir Noche y día sin cesar Pero Dios no te ha olvidado Tus clamores Tus clamores Ha escuchado Hoy te dicen Tu clamor Son tus lágrimas Y los que están lejos de Dios Sacrificio vivo y santo Hoy lo gratos para Dios Pero has entristecido Al pensar que en esta vida Nunca más será mejor Has decenciado hasta la muerte Al pensar que en esta vida Al pensar que no verás A tus hijos otra vez Pero Dios no te ha olvidado Tus clamores Tus clamores Ha escuchado Hoy te dicen Con amor Son tus lágrimas Perfumes Sacrificio vivo y santo Hoy lo gratos es para Dios Hoy lo gratos es para Dios Corazón Quiero platicar contigo Te hablaré como a un amigo Aunque a veces te burlas de mí Antes que venga la muerte He querido someterte Al que te formó dentro de mí Pero sigues de engañoso Orgulloso y mentiroso Y no te importa Hacerme más sufrir Pero yo te venceré Corazón, a Cristo te entregaré Y en sus pies te dejaré Corazón Corazón, muchas veces tú me has engañado Mi Dios amado Mi Dios amado Corazón, muchas veces tú me has engañado Me has engañado Ahora te entrego al que te hace latir Te entregaré a Jesús Mi Dios amado Hermanos, ahí donde están Vamos todos juntos A cantar estos coritos Y dicen así Te alabarán Te alabarán, oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y contarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mirarán Más mirarán de la esposa al antiguo Te alabarán, oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y contarán de los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecto en su camino Porque Jehová atiende al humilde Más mirarán de lejos al altivo Alabar a Jehová Naciones todas, pueblos todos alabarle Porque ha engrandecido Sobre nosotros tu misericordia La verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame La verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Alabar a Jehová Alabar a Jehová Naciones todas, pueblos todos alabarle Porque ha engrandecido Sobre nosotros tu misericordia La verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame La verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Si mi pueblo se humillare Y clamare a mí Yo iré y le responderé Y un avivamiento yo les daré Si mi pueblo se humillare En mi casa no me quieren por cristiano Porque dicen que me gusta predicar Yo les hablo y les digo de mi Cristo Ellos siempre se la pasan en marcha Si te dicen que ya no me ven tomando Es que no encontré la paz en el hijo En las calles me la paso predicando Anunciando la venida del Señor ¿Qué importa ya quién me llame el cristiano? Yo sigo a Cristo Y al cielo voy a entrar Porque yo sé Que mi Cristo me ha salvado Y si tú quieres También podrás entrar Si te dicen que ya no me ven tomando Y es que no encontré la paz en el hijo En las calles me la paso predicando Anunciando la venida del Señor ¡Suscríbete al canal! Si te dicen que ya no me ven tomando Si te dicen que ya no me ven tomando Y es que no encontré la paz en el hijo En las calles me la paso predicando Anunciando la venida del Señor ¿Qué importa ya quién me llame el cristiano? Yo sigo a Cristo Y al cielo voy a entrar Porque yo sé Porque yo sé Que mi Cristo me ha salvado Y si tú quieres También podrás entrar Si te dicen que ya no me ven tomando Y es que no encontré la paz en el hijo En las calles me la paso predicando Anunciando la venida del Señor Está encendida en mi alma La esperanza de verte a la entrada del jardín Donde las rosas nunca mueren Donde las rosas nunca mueren Donde llegué a conocerte A la entrada del jardín Sin Cristo tengo nada Con Cristo tengo todo Más vale su presencia Más vale su presencia Que en las joyas y el oro Sin Cristo tengo nada Con Cristo tengo todo Cada día en este mundo Es un día tan precioso Mi existencia es por ti Tengo un nuevo corazón Trasplantado con tu amor Mi existencia es por ti Sin Cristo tengo nada Con Cristo tengo todo Más vale su presencia Que en las joyas y el oro Sin Cristo tengo nada Con Cristo tengo nada Con Cristo tengo todo La vida es una gran aventura La vida es una gran aventura Llena de sorpresas Y mucho más Y mucho más Hay que cantar En vez de llorar En vez de llorar Solo en Cristo Podemos gozar En vez de llorar En vez de llorar En vez de llorar En vez de llorar Hay esperanza Hay esperanza Y Él es fiel Solo en Cristo Podemos ganar Podemos ganar Y dejar de perder En vez de llorar 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 Nublar la mente Con ilusión Olvida el ayer, no esperes el amanecer Hoy de nuevo en Jesús podrás gozar Cristo en paz, feliz Triste es la vida sin salvación Obras cubiertas de aflicción El tiempo pasa y el hombre va tras su destino Ver a Jesús a hoy y pídele perdón Quizás mañana no, no habrá esperanza Ver a Jesús a hoy y pídele perdón Quizás mañana no, no habrá esperanza Triste es la vida sin salvación Obras cubiertas de aflicción El tiempo pasa y el hombre va tras su destino Ver a Jesús a hoy y pídele perdón Quizás mañana no, no habrá esperanza Ver a Jesús a hoy y pídele perdón Quizás mañana no, no habrá esperanza Quizás mañana no, no habrá esperanza